¿Qué pasa con los Pumas que clasifican en segunda división, sub-20 cerca de la clasificación y sub-17 líder? Bueno, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta de que somos una gran institución, un gran equipo, con muy buenos jugadores, un cuerpo técnico y la directiva que nos está apoyando. Bueno, todo eso te genera que tengas un buen torneo. ¿Siempre hubo paciencia porque la campaña anterior no fue como esta para los equipos de los Pumas? Claro, claro, y sabíamos, estábamos molestos por la calidad, te repito, de jugadores, de cuerpo técnico, de directiva que teníamos y que no nos merecíamos no calificar. Y bueno, yo creo que este año se nos ha hecho justicia, pero también gracias al esfuerzo y a la dedicación de cada uno de todos. ¿Cómo es el proyecto de esta directiva para, ante tanto extranjero que tienen todos los equipos, buscar generar muchos talentos jóvenes en Pumas? Bueno, como lo ha manifestado nuestro presidente, tratar poco a poco de ir sacando la mayor cantidad de extranjeros y darle oportunidad a nuestros jóvenes jugadores que partido a partido lo están mostrando para buscar un lugar en primera división. ¿Cómo han sido esas visorías de ustedes para atraer buenos futbolistas a los Pumas? Bueno, hoy en día ya tenemos bastante gente, no teníamos esa visoría como tal, esperábamos que llegaran, ahora la necesidad es otra y salimos a recolectar jugadores en todo el país y en el extranjero y yo creo que esto es muy importante para la institución porque no vamos a tener jugadores tan solo de aquí, de la Ciudad de México, sino del interior de la República. En tu generación como futbolista la va a ser en ustedes, los nacionales siguen muy buenos refuerzos. ¿Así estará de aquí en adelante la idea? Esa es la idea, esa es la idea, claro, esa es la idea. Futbolistas jóvenes con dos o tres jugadores de experiencia y dos o tres extranjeros que vengan a aportar su calidad para hacer grande esta institución. ¿Qué opinión de esta temporada para ustedes? ¿Segundo lugar general? Bueno, hicimos un gran torneo respecto a lo que habíamos hecho la temporada pasada, perdimos solamente dos juegos y en general tuvimos un muy buen torneo, lamentablemente en esta ley ya no hemos sabido enfrentar esos partidos y lamentablemente nos llevamos la derrota, pero bueno, quedan cuatro y vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos y hasta donde nos alcance. En nuestro canal de YouTube, Vamos Futbol, pueden encontrar más videos sobre sus jugadores y equipos favoritos. Suscríbanse ya y participen en Vamos Futbol.